Y es el hito de las mujeres soldadas, chiquititas, suéntenle Un beso de esos labios que tú tienes tan bonitos Haría lo que fuera solo por estar contigo Seguiría al mismo cielo para bajarte una estrella Eres tú por quien respiro Todavía no amanecí, ya siento ganas de verte Pues dime que me hiciste, no te saco de mi mente Ojalá y un día de estos me concedas el deseo, el deseo de quererme Porque no había conocido a alguien con tanta belleza como la que tienes tú De los pies a la cabeza, es que estoy ilusionado de tus ojos, de tus labios, de tu manera de ser Yo que tú ya la has notado, que me gustas completita como Dios te trajo al mundo Y toditas me traen bien enamorado Y es el hito de las soldadas